yo ya estoy penado cuando quieras empezamos estupendo te queda la raya en medio genial cuando quieras en el programa especial elecciones municipales y autonómicas 2023 que se celebrarán el 28 de mayo tengo el placer de entrevistar a la candidata de los ciudadanos a la alcaldía de granada bienvenida concha insúa cómo estás muy bien jordi y además encantada tenía muchísimas ganas de que se pudiera producir esta entrevista es un placer estar contigo en primer lugar me gustaría que nos contaras cuándo y por qué decidiste entrar en el mundo de la política bueno esto yo creo que viene arrastrado por una época anterior en donde he estado en movimientos asociativos en defensa de personas con discapacidad y sus familias era algo que tenía pendiente jordi porque sabemos que la política está en todos los ámbitos y mejorar la vida de las personas se mejora desde la política los movimientos asociativos hacen una labor fantástica ingente sin medio ninguno y siempre he tenido claro que necesitábamos estar dentro de la política para poder defender los derechos legítimos que tienen las personas con discapacidad y además trae esa humanidad que necesita la política qué aficiones tienen concha insúa que te gusta hacer en tu tiempo libre aparte de hablar con seres calvos como yo jajajaja cuéntanos mira jordi aparte de aparte de hablar como tú dices con seres calvos y algunos también con pelo no pero con gente maravillosa como tú a mí lo que me gusta estar con la gente y de partir con ellos y mis aficiones pues son unas aficiones muy sencillas no de una madre que además soy madre y trabajadora aparte de políticas circunstancias me encanta la jardinería siempre lo digo la jardinidad y todo lo que tiene que ver el trabajo con las manos y el contacto con la tierra eso para mí es importante y me encanta también cocinar con lo cual está invitado en granada y en mi casa que además es una casa accesible a comer cuando tú quieras y el menú que tú nos vayas indicando cuál es tu filosofía de vida que es para ti el concepto de la vida el concepto de la vida para mí es la parte más simple de las cosas el disfrutar de esas cosas pequeñas yo aprendí cuando nació mi hijo jesús hace 30 años además con una discapacidad intelectual gravemente afectado al que no le daban no le daban ni una hora de vida aprendí que la vida había que tomársela con humor había que vivir en que vivirla y tomártela a sorbo y a sorbo grande disfrutarla como te estoy diciendo de cosas de cosas pequeñas me gusta vivir y dejar vivir tender la mano a toda la persona que puedo sentirme útil que esa es una de las condiciones de mi vida y sobre todo poder demostrar que la gente con esfuerzo llega a cualquier sitio no hay meta que no puedas que no puedas que no puedas conseguir sino si no le pones esfuerzo para mí no hay no hay barreras no ha habido barreras y eso lo ha demostrado jesús y yo a lo largo de estos 30 años que para él no ha habido barreras y para nosotros tampoco por eso mi filosofía de vida es eso empezar desde lo pequeño y conquistando conquistando lo grande jordi e intentar intentar siempre tenderle la mano a todo el que te lo pide y sentirme sobre todo útil y al sentirme útil jordi yo creo que para mí es más un acto de egoísmo que otra cosa me llena el alma me llena la vida me llena el corazón el saber que en un momento determinado o puedo echarle una mano a alguien que lo necesita o puedo estar en un movimiento asociativo cívico o de cualquier tipo en el que haya que hacer un activismo o sentirme útil incluso porque te digo yo ayudando a una persona mayor a subir una escalera qué es lo que más detestas de una persona que se dedica a la política detesto la mentira detesto la vanidad y detesto detesto la superioridad yo pienso que el pequeño el pequeño ayuda al grande y sobre todo entiendo que la política es un instrumento poderosísimo en manos de las personas para hacerle la vida mucho más fácil lo que no me gusta de los de la vieja política lo que no me gusta de la política que estoy viendo ahora jordi es cómo se utiliza en beneficio propio y en beneficio de los partidos para mí el ser político es mucho más que el llegar y sentarte en un sillón tú tienes la condición de político porque alguien ha metido ya con un voto en una urna ha confiado en ti y por tanto te debe a esas personas no no detectó los cambios de chaqueta y en mi partido los he visto mucho personas que que decían que eran 100% de centro y que ahora bueno pues están en otros partidos políticos de o de izquierdas o de derechas y las personas que no tienen ni principios ni valores eso lo detectó por encima de cualquier cosa y detectó que se engañe a la gente ahora te dejo tu minuto de oro o minutos e incluso horas de oro jajajaja para que expongas todas las propuestas políticas que ofreces a los ciudadanos de granada si llegas a ser la alcaldesa enróllate todo lo que quieras que soy todo orejas y ojos jajajajaja adelante concha gracias gracias jordi si yo soy la alcaldesa de granada y lo que voy a hacer es una granada mucho más accesible ese ha sido mi compromiso con los granadinos y granadinas una granada mucho más accesible e inclusiva inclusiva porque vamos a contar con todos y todas porque todos tenemos mucho que decir en esta granada en una granada mucho más cultural pensando en el ocio y en el tiempo libre de todas las familias vamos a tener una granada más comprensiva con los problemas de las personas porque para eso estamos en la política vamos a estar al lado de todas las personas que no llegan a final de mes de todas las amas de casa y de todas las mujeres trabajadoras que no pueden conciliar vamos a estar al lado de todos los autónomos que además están viendo cómo trabajan las pérdidas vamos a estar de parte de todas aquellas personas que no se pueden mover con facilidad en nuestra ciudad porque los autobuses no son accesibles o porque nuestras calles son una gincana si yo soy la alcaldesa de granada he prometido y prometo y además lo voy a afirmar que no se va a desperdiciar ni un euro de lo público y que vamos a rendir cuenta de todo lo que se haga en el alentamiento de granada que vamos a levantar las alfombras que vamos a desparasitar de de políticos que son unos arribistas y que llegan a la política únicamente para beneficiar beneficiarse del cargo y que vamos a poner al servicio de los granadinos todo el ayuntamiento de granada y si yo soy alcaldesa de granada prometo que la decencia la humildad la fuerza la valentía la honestidad y sobre todo la vida va a entrar en el ayuntamiento de granada para el servicio de los granadinos y las granadinas y si soy alcaldesa de granada me comprometo a seguir trabajando por causas justas como la tuya la de la ELA no podemos seguir teniendo una una ley como en la ELA 400 días bloqueada por el gobierno de España aunque sea una voz mínima desde un ayuntamiento seguiremos alzándola porque no hay derecho que la política no se ponga al servicio de las personas y si soy alcaldesa de granada me comprometo a rendir cuenta todos los días que esté la alcaldía de granada a los granadinos que es lo mínimo que puede hacer para acabar me gustaría saber tu opinión de por qué el gobierno de España lleva más de 400 días bloqueando la tramitación de la ley ELA en el congreso de los diputados Jordi lleva más de 400 días bloqueando la ley porque no tienen sensibilidad ninguna porque estamos asistiendo a la peor política una política de bloque en donde parece que hemos sacado las dos España otra vez a pasear nadie se pone en el lugar de otro y nadie quiere hacer política para las personas el gobierno de España es un gobierno absolutamente insensible 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 a los problemas de los demás insensible a tus circunstancias pero es que también es insensible a otras cuestiones que estamos viendo que nos están pasando de largo así que yo lo único que deseo aunque ahora mismo estamos hablando de política municipal estamos hablando de unas elecciones municipales que después de todo esto vuelva a la sensatez y que tengamos las fuerzas suficientes y que los partidos que están en la oposición no se pongan de perfil y ayude a ciudadanos a que saquemos adelante una ley tan necesaria y que necesitáis tantas personas que estáis afectadas por la ELA Muchas gracias por participar en mi canal Concha y así apoyar la investigación de la ELA ya que todo lo que monetizo lo destino al equipo de investigación de la ELA del hospital Valebrón Mil gracias por todo guapa besos y abrazos con mis pestañas y te deseo toda la suerte del mundo en estas elecciones Muchísimas gracias a ti Jordi ha sido un auténtico placer y te deseo lo mejor de esta vida